Y esto le gana el buen parón, el gran paliente, el viejo paliente. Y esto le gana el buen parón, el gran paliente, el viejo paliente, el viejo paliente, el viejo paliente, el viejo paliente. Y esto le gana el buen parón, el viejo paliente, el viejo paliente, el viejo paliente, el viejo paliente. Cuando la vigilancia, las fronteras.